como estan amigos pues recuerden contamos con una gran variedad de cintos piteados de todas las tallas ahora si para que por ahi te contacten por inbox recuerden si quieres andar vaquero con buena calidad contactanos ahora si que te damos los mejores precios y ahi en la venta de dos te damos un super precio especial recuerda contactanos cintos piteados de todas las tallas por ahi ve los modelos recuerda solamente manda la captura del modelo que te gusto y por ahi te hacemos llegar toda la informacion aqui estamos dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza porque me quitan las penas y con dos o tres mujeres que al cabo mundo ahi te quedas yo no se porque sera pero tengo mucha suerte dios bendiga mi destino para gozar de placeres en mi tropona del año no me hacen falta mujeres como estan amigos pues recuerden contamos con una gran variedad de cintos piteados de todas las tallas ahora si para que por ahi se contacten por inbox recuerden si quieres andar vaquero con buena calidad contactanos ahora si que te damos los mejores precios y ahi en la venta de dos te damos un super precio especial recuerda contactanos cintos piteados de todas las tallas por ahi ve los modelos recuerda solamente manda la captura del modelo que te gusto y por ahi te hacemos llegar toda la informacion aqui estamos dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza yo no se porque sera pero tengo mucha suerte dios bendiga mi destino para gozar de placeres en mi tropona del año no me hacen falta mujeres